Cítricos Caribe se define a sí misma como una empresa líder del Ministerio de la Agricultura que tiene la función de importar y exportar. Aún cuando tiene 28 años de experiencia en el sector, ¿cómo puede ser una empresa con una rentabilidad superior a 0.70 por peso de venta? Hemos tenido que reordenar todo el aspecto organizativo al interior del sistema de trabajo e ir incorporando los nuevos actores económicos que se han ido formando a partir de las oportunidades que ha brindado el Estado. Al ser esta una empresa que trabaja con su comisión por exportaciones y por importaciones, puede generar de una manera natural un volumen de valores que le permita sostener sus gastos fundamentales y mantener incrementando sus ingresos a partir de su propia gestión. Nuestra empresa es la empresa seleccionada por el sistema de agricultura para importar todos los bienes que la colaboración internacional que Cuba recibe, que impacta directamente en los actores productivos. Adaptarse al nuevo escenario comercial era imprescindible, pues surgieron otros actores con la capacidad de importar y exportar para la agricultura. Intencionar, esa es la palabra que ellos mismos utilizan para definir algunas de las nuevas acciones que ha hecho la empresa para cerrar ciclos y lograr el encadenamiento productivo, hecho que se ha materializado con la MIPIME Deshidratado Sabana. Hizo la importación de esa tecnología bajo también parte de la asistencia técnica nuestra, luego ellos han hecho su desarrollo del producto exportable y ya estamos cerrando el ciclo por primera vez, estamos en esta semana prácticamente ejecutando ya las primeras exportaciones derivadas de esos acuerdos. Con la aprobación del Decreto Ley 53 expandieron sus prestaciones y no solo importan y exportan, sino que comercializan otros servicios que le hacen generar ganancias. Durante el año 2021 no tuvimos pérdida, pero las utilidades eran muy pequeñas y no podíamos acceder a distribuir las utilidades trimestrales a los trabajadores. Ya hoy, en este primer trimestre del año 2022, pudimos acceder a distribuir utilidades a los trabajadores en el primer trimestre. Se le explica a todos los trabajadores cómo va a quedar la repartición de utilidades, el cual, repito, ha impactado favorablemente en el seno de los trabajadores. Al cierre del primer trimestre nosotros tenemos un capital de trabajo positivo en 69 millones de pesos. Nos ha permitido repartir utilidades. Nosotros, como empresa, hemos tenido que ir ordenando nuevos escenarios dirigidos fundamentalmente a la prestación de los servicios. Nos hemos ido quedando con un margen comercial que no ha crecido, sino lo que ha incrementado es la cantidad de personal a atender y, como consecuencia, nos ha permitido a nosotros tener un nuevo escenario. A partir del decreto 53, quedaron atrás los esquemas cerrados y se abrieron nuevas oportunidades de trabajo que antes estaban reducidas, pues estrechaba el objeto social de la empresa a la mera importación y exportación. Podemos vender, podemos comprar, podemos gestionar, podemos incorporar nuevas acciones en el proceso productivo que han venido a traer el cambio general en el proceso de ordenamiento de la empresa estatal. Siempre es un reto empezar de nuevo, por lo que en los últimos años la empresa Cítricos Caribe ha tenido que reinventarse. La dirección colectiva, el trabajo con los jóvenes, los encadenamientos productivos, la participación activa de los trabajadores, la ampliación de las facultades de la empresa tienen que ser logros reales.